...es interante de la mesa directiva de la asociación que nuclea a los empresarios del transporte público de pasajeros. Luis, para la audiencia de los primeros, Omar Noblega le saluda. Buen día, ¿cómo está usted? Buen día, Omar. Buenos días, ¿cómo le va? Bien. ¿Por qué el paro? El paro es por una imposibilidad económica de hacer frente al pago de los sueldos del mes de febrero, en tiempo y forma, por un atazo del gobierno nacional en el pago de los subsidios nacionales. El gobierno nacional todavía no publicó en su página de internet el monto correspondiente al subsidio nacional, o sea, para el interior del país, me refiero, desde el mes de febrero y el mes de marzo. A ver, vamos por parte. ¿Cuántos subsidios recibe el servicio público de pasajeros en Tucumán? Recibe dos subsidios, el subsidio nacional y el subsidio provincial. Bien. ¿Por mes cuánto recibe del gobierno nacional? 152 millones a partir de enero de este año. Bien. ¿Han recibido todo lo del mes de enero? Sí, se percibió el día 28 de febrero. Bien. ¿De febrero qué recibieron? Nada. Nada. ¿Del gobierno nacional? Nada. No está ni siquiera publicado en su página de internet. Bien. Ya estamos transitando el día 10 de marzo. ¿Qué fecha tendría que estar depositando el mes de marzo? Ya. Ya. Ya tendría que estar en esta fecha, ya tendría que estar depositado, o sea, febrero ya tendría que estar depositado y cobrado. Y el mes de marzo ya tendría que estar depositado y en trámite para su cobro. Bien. Es decir, vamos por parte. Son 260 millones de pesos que se están debiendo de los subsidios nacionales. 130 de febrero. No. Son 352 de febrero y 152 de marzo. Son 304 millones. 304 millones de pesos. Bien. Exacto. Vamos con qué monto deberían recibir del subsidio provincial. Bueno, del subsidio provincial, el año pasado recibíamos 130 millones. Sí. Hasta diciembre del año pasado. En enero de este año, en función de ese aumento del subsidio nacional y por una resolución del Ministerio de Transporte de la Nación, donde establecía los 152 millones, le daban la posibilidad al gobierno provincial, o sea, le decía cuánto tenían que aportar como mínimo los gobiernos provinciales de subsidio. Sí. Y en función a esa resolución del Ministerio de la Nación, la provincia redujo los 130 que nos daba el año pasado a 81 millones. El tema subsidio... 130 bajamos a 81. Perdón, perdón, el subsidio provincial no está establecido a través del propio presupuesto oficial, el presupuesto provincial? Sí, hay un presupuesto aprobado por la legislatura en diciembre del año pasado, donde establecía que por mes el subsidio para el transporte era de 175 millones. 175 millones. Exactamente. ¿Aplicado a partir de cuándo? A partir de enero. De enero, o sea, el presupuesto se aplica a partir de enero. Bien. ¿Cuánto recibieron del subsidio del mes de enero? Está bien. O sea, dice lo aprobado por la legislatura en el presupuesto que es 175. Pero en función a la disposición, a esta cláusula del Ministerio del Transporte de la Nación, de la resolución del Ministerio del Transporte de la Nación, la provincia está facultada a darnos 80 millones. Haciendo uso de esta cláusula, bajan los 175 millones que estaban presupuestados a 81, que es lo que le permite el Gobierno de la Nación. Bien. En enero de esos 80, ¿cuántos recibieron? 130, porque todavía no estaba en práctica esa resolución. Sí. Entonces, en enero recibimos 130. Pero en febrero nos repartieron de la base de 80, y como nos habían dado 50 de más en enero, nos dieron solamente 30. ¿30? ¿Le depositaron los 30 o todavía no? Sí, 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 no, eso ya está depositado. Bueno, entonces, ¿por qué este paro? Porque no hay dinero. Reitero, el Gobierno Nacional, o sea, el Gobierno Provincial, en función a todas estas explicaciones que le estoy dando, considera que ya está al día con los subsidios. Pero el Gobierno Nacional nos está debiendo dos posiciones, la posición de febrero y la posición de marzo, que suban 304 millones. Es mucha plata, y con eso, obviamente, que sí se puede hacer frente a los sueldos. ¿Cómo tomaron que...? Bueno, que los empresarios tienen que pagar a los trabajadores, eso es así, porque es una actividad, si bien está regulada por el Estado, pero es una actividad privada donde los empleados son míos. Pero, por otro lado, hay una imposibilidad financiera de hacer frente a esos sueldos, porque el Estado Nacional nos está debiendo dos posiciones. Está establecido por la misma resolución. Ellos nos dicen. Y el Gobierno Nacional, en audiencias que se tuvo a través del Ministerio de Trabajo de la Nación, manifestaron que ellos tampoco podían, hasta antes del 10 de marzo, no podían liberar los fondos. Y volvemos a las desigualdades entre el interior del país y el área metropolitana de Buenos Aires. El área metropolitana de Buenos Aires ya percibió febrero y marzo. El interior del país todavía ni febrero ni marzo. ¿Ángel Suárez tiene información relacionada a una supuesta o concreta denuncia que hay contra los empresarios, Ángel? Sí, tiene que ver... Primero, García, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Tiene que ver con esta denuncia penal, que, como dice mi compañero, que es el caso único sobre el incumplimiento de los empresarios. Primero, ¿qué opina usted sobre ese tema? Y el otro tema, porque lo estuvimos analizando en febrero, incluso en nuestra página, que ustedes ya anticipaban que no le estaban pagando, corríjame, creo que el 23 de febrero del 24, que no habían llegado los subsidios y que no sabía si iban a afrontar en tiempo y forma el pago de los sueldos porque no le estaba llegando el subsidio de donación del mes, como usted dice, de enero. ¿Y cuál es la garantía? De que llegue hoy y que hoy se le deposite, porque tiene que haber un trámite, que también lo hubo anteriormente, y que ese trámite llevó más de 20 días en la provincia para que le acrediten ustedes. Primero, ¿qué opinan de esta disposición del gobierno de iniciar una causa penal, incluso la advertencia de poder quitarle a la licencia interurbana? ¿Y qué pasa? ¿Por qué se demora tanto en acreditar un dinero de la Nación, por ejemplo? Bueno, respecto a las denuncias penales, acabo de enterar a través del diario, esta mañana ha sido una visión muy rápida. Bueno, lamentamos la decisión esta que haya tomado el gobierno, pero no tenemos otra alternativa. O sea, tenemos una imposibilidad financiera de hacer frente al pago de los sueldos. Es algo que se le debe, es algo justo y razonable, el planteo que hace UTA, pero no tenemos otra alternativa. Y eso se debe exclusivamente al atraso del gobierno nacional. Y con respecto a los anticipos que nosotros veníamos haciendo, era así, porque veníamos atrasados, veníamos atrasados. El año pasado se percibían los subsidios dentro de los 10 primeros días del mes, para poder hacer frente al sueldo y a todas las otras obligaciones que tenemos en las empresas. Pero este año empezamos con atraso. El subsidio nacional recién fue publicado el día 10 de febrero y lo pudimos percibir el 28 de febrero. Por trámites administrativos, por trámites que tienen que ir al Tribunal de Cuentas, por un montón de trámites que tienen que hacer el recorrido de los fondos. Veníamos anticipando. Luis, me llama la atención, ¿qué pasó? Porque meses atrás, tanto el sector ejecutivo, los empresarios y los trabajadores tenían un mismo mensaje con respecto al tema transporte y administración de los fondos, con los famosos subsidios. Y en el día de ayer, por un lado, el gobierno provincial que dicen los empresarios tienen que pagar los salarios, desde UTA dicen, tienen la información que hubo depósito de fondos y que ustedes tienen el dinero para pagar los salarios. ¿Qué ha pasado en el medio? ¿Por qué hoy vemos que únicamente cargan las tintas sobre el gobierno nacional? Si usted me está dando oficialmente la información que el tema subsidio ha sido aprobado a través del presupuesto de la provincia, que establecía qué monto me reitera el presupuesto, ¿cuánto? 175 millones. 175. Concretamente le estoy hablando, no de supuestos, si el presupuesto habla de 175 millones de pesos, ¿cuánto dice que recibió de parte el gobierno provincial? 81 recibimos ahora. Sí. Bueno, hay una diferencia, ¿no? Sí, hay una diferencia. 74 millones de pesos. Pero ustedes poco hacen hincapié en ese tema. ¿Por qué? Bueno, porque legalmente está en su derecho el gobierno de la provincia de decir, yo estoy, cumplo con la resolución 14-20... No, no, Luis, perdón, 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 Luis. ¿El presupuesto es oficial? Sí, sí, es oficial. Es oficial. Y habla de 175 millones de pesos. Sí, exacto. Bien. Pero le dieron 80. 81 en razón, en función de la resolución del Ministerio de Transporte de la Nación. Me llama la atención que ustedes no insistan en la diferencia. Son 74 millones de pesos. Un poco más de 74. Pero ustedes dicen estar legalmente autorizado a hacerlo, pero es un presupuesto oficial. Está bien, pero también la resolución del Ministerio de Transporte de la Nación también es oficial. Entonces, si usted tiene, o sea, desde el punto de vista del gobierno, si usted tiene algo más favorable, y bueno, va a hacer uso de eso algo más favorable a favor del gobierno. Bueno, a ver, Ángel Suárez, sí. Bueno, a ver si queda claro. Estaba en el presupuesto un valor y por resolución la provincia, según dice, tiene la potestad de achicar ese valor porque se incrementó el presupuesto del subsidio nacional. ¿Estoy correcto, Adé García? Más que porque haya aumentado el presupuesto nacional, el subsidio nacional, porque la misma resolución donde determina cuál es el monto mensual del subsidio nacional, faculta al gobierno de la provincia a entregar una suma de dinero a cada provincia. Es para todas las jurisdicciones, ¿no? En el caso de Tucumán, establecen los 81 millones. Entonces, funciona esa resolución, el gobierno dice, bueno, hasta aquí pago. Esto es lo que estoy autorizado por el Ministerio de Transporte de la Nación, esto pago. Bueno, usted dice que en febrero, por ejemplo, le dieron tanto valor porque le descontaron la diferencia ya aplicando enero los 81 millones, ya no los 130 que se daban en su momento, y le dieron 30. ¿Cuándo tendría que la provincia que depositar los 81 millones en el mes de marzo? ¿Hasta qué fecha tiene? No, 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 los de marzo ya están depositados también. Ah, los 81 millones de marzo también están depositados. Están depositados 50 millones, 51 millones, porque 30, a fines del año pasado, en diciembre del año pasado, el gobierno de la provincia dio un préstamo para poder hacer frente a guinaldo y a vacaciones y a los gastos que tenemos inherentes desde el fin de año, dio un préstamo. Entonces, se está descontando ese préstamo a partir de marzo de este año, que son 30 millones por mes. O sea que son 50, ¿por cuánto tiempo le van a dar en vez de 81, 50 millones? Hasta agosto. Y vamos achicando y ya de 175 nos pasamos a 50. Exactamente, exactamente. ¿Deberían existir los subsidios? Sí, sí, sí. Si bien es la política del gobierno y la tarifa no aumente o mantenerla fiesta en un determinado valor, sí, no hay otra alternativa que tenga que existir los subsidios. O la otra alternativa que nosotros hemos planteado en reiteradas oportunidades es hacer el sistema por kilómetro. Que nos pague por kilómetro recorrido y de ahí, o sea, nosotros nos encargamos de prestar el servicio y que toda la reclamación vaya para el Estado. Ollar, municipales, si fuere. Y de ahí ellos establecen si la gente viaja gratis, si la gente paga la mitad, paga un poco, no paga. Que es otro problema que tenemos, que hay muchas gratuidades, muchos valores interiores a los reales. Luis, lo último, ¿cuánto estaría necesitando el sector empresarial para pagar, quedar al día con los trabajadores? ¿Qué cantidad de dinero necesitarían ustedes? Bueno, si liberan un, por lo menos, un subsidio nacional, se hace frente al pago de sueldos sin ningún problema. ¿Qué vendrían a ser los 152 millones? Bueno, con la situación económica que se está viviendo en el día a día, ¿usted cree que pueden aparecer de un día para otro los 150 millones de pesos? No, por eso para nosotros es difícil y es lo que nosotros le manifestamos a UTA, que si entrábamos en una medida de fuerza, la única manera de salir de esa medida de fuerza es a través del subsidio nacional. Y que llegue el subsidio nacional y que se haga efectivo demora, por lo menos, hoy es martes, hasta el día viernes, pero siendo muy expeditivo. Luis, Ariel Guerra, buen día, ¿cómo está? Buen día, hola. ¿Analizan ante este cuadro de situación la posibilidad de solicitar un aumento de la tarifa? No, no está en el eje de la discusión, no está en perspectiva, no hay nada de eso. Es simplemente un tema financiero de atrasos de los subsidios. Luis, me quedé pensando, porque hoy es martes, comienza el paro hoy. ¿Usted prácticamente cree que es imposible, tampoco dirían por allí es magia, que aparezca el dinero, es decir, que ustedes no descartan que durante todos los próximos días, por lo menos hasta el jueves, tengamos medida de fuerza? Sí, sí, eso es lo que le manifestamos a UTA, que si entrábamos en una medida de fuerza, no íbamos a poder salir por por lo menos una semana hasta tanto se haga efectivo el subsidio nacional. Porque de otra manera las empresas no pueden. Lo que nosotros le proponíamos es seguir trabajando y a medida que recaudamos, ir cancelando hasta el día viernes los sueldos. Pero bueno, ellos estaban en una posición cerrada donde no había alternativa, o pagábamos todo junto o se paraba. Y terminó en esta situación lamentable. Reiteramos, a ver, no estamos dando el título nosotros, sino lo está diciendo Luis García. Con este escenario, le tenemos que decir a los usuarios que se tienen que preparar que por lo menos hasta el viernes no habrá servicio público de pasajeros. Sí, nosotros vamos a hacer una gestión ante el gobierno de la provincia. Si aparecen los fondos publicados en la Nación por Internet, entonces es ya irreversible que los fondos están en camino hacia Tucumán, que nos adelanten algo de esos fondos para poder solucionar los sueldos y levantar esta situación lo antes posible. El oficial también está raspando la olla para llegar a los salarios. Tiene el frente de conflicto de los docentes sin resolver el tema del pago. Tiene que hacer el pago, si no me equivoco, a medida de marzo de la cláusula gatillo. Es decir, no tiene el dinero. Me imagino, espero que sí, esperemos y deseamos que sí lo tenga para trasladar el subsidio a ustedes. Pero me imagino que hoy el ministro de Economía está haciendo número tras número todos los días para ver si consiguen los fondos para pagar el compromiso que hubo frente a los docentes de liquidar determinada cantidad de dinero hasta mediados de marzo. Sí, sí, sí. Es una situación difícil. Para el gobierno también es una situación difícil, pero no vemos otra salida. Lamentablemente no vemos otra salida y nos han puesto en esta intensidad. Entonces no hay, no tenemos fondos, no tenemos maneras de recaudar fondos, obviamente, si no se trabaja. Y los únicos fondos que tenemos a percibir son esos de la Nación. Lo que noto, a ver, si Ángel Suárez lo último, ya buscando la parte final. Lo último. Para ser crudo y realista, más allá de subsidio de Nación, provincia, si me dan menos, si me dan poco, si llega, no llega. ¿Cuánto necesita hoy Aetat para liquidar el sueldo del mes de febrero, marzo, de febrero que están debiendo a trabajar? Han pagado parte. ¿Cuántos millones hoy necesitan para liquidar el problema salarial? Haciendo un cálculo así, muy por arriba, yo estimo que con 50 millones se hace frente al saldo, al 60% del saldo del sueldo. Muy bien. Luis, la verdad que me sorprendió la renuncia de Orel. ¿Fue consensuada con ustedes o el estrés se lo llevó a anticipar la renuncia? Sí. Nosotros no estábamos preparados para esto. Ayer nos enteramos en la audiencia de la secretaria de Tabaco, que manifestó que él hoy presentaba su renuncia. ¿Asume el vicepresidente primero o tiene que llamar a elecciones? En principio hay un corrimiento. Está previsto por el estatuto que ante la renuncia del presidente hay un corrimiento, asume el vicepresidente. ¿Quién es el vicepresidente hoy? El vicepresidente se reza.